Que triste es la vida sin tus padres Que triste es vivir en soledad Sin nadie que corrija tus errores Que triste, que triste realidad Los tienes pero no los aprovechas Creciste y olvidaste su amistad Te casas y tú formas tu familia Y tus padres no hacen más que llorar Acuérdate cuando estabas chiquillo Día y noche velaban tu soñar Llorabas, ellos estaban al pendiente Se pasa el tiempo y tus padres se te van ¡Ay, ay, ay! ¡Y es la pura neta raza! ¡Cuiden a sus padres! ¡Porque la vida se acaba! Ya luego muertos Recuerdas esos tiempos Ya luego muertos Es tarde para actuar Sobre su tumba Pidiéndoles consuelo Pero es muy tarde Porque lejos estás Por eso le canto yo a las madres Y a los padres Les brindo mi cantar Pero hay que triste es la vida sin tus padres Pero hay que triste, que triste realidad Y es la pura verdad, mi gente Cuiden a sus padres Convivan con ellos Y quiéranlo Porque la vida se acaba ¡Feliz día de los padres de su compa prófugo! Y para todos ustedes ¡Échale! ¡Feliz día de los trono! ¡지를i vida! CC por Antarctica Films Argentina